El ex mediocampista de Provincial Osono y Colo Colo, entre otros clubes, Marco Millapé, anunció su retiro del fútbol activo para dedicarse a la dirección técnica y para ello está estudiando. En conversación con iNoticias Deportes, Millapé señaló que ya cumplió una importante etapa como futbolista profesional y quiere traspasar toda su experiencia vivida a los camarines como entrenador. Por ello anunció una gran despedida que le brindarán destacados futbolistas profesionales de Chile y exjugadores el día sábado 15 de diciembre próximo. Estoy retirando acá en mi ciudad con mi gente después de 7 años de carrera de futbol profesional por haber jugado en 9 equipos de futbol profesional incluyendo Colo Colo, Correloa, la selección. Así que va a haber un lindo espectáculo el día sábado 15 a las 20 horas en el estadio Rubén Marcos Peralta. Marco Millapé señala que varios jugadores y compañeros de Colo Colo y Provincial Osono, entre otros equipos, le señalaron que estarán presentes en su despedida. Bueno, vienen grandes invitados como Luis Mena de Colo Colo, Gonzalo Fierro de Colo Colo, Nelson Tapia, Eduardo Lobo de Unión Española, Michael Río de Católica, Charlie Arangui de la U. Entonces la verdad que hay un buen grupo de jugadores que vienen a apoyarme, a acompañarme en un paso que muchas veces para nosotros se hace difícil, pero la verdad que la decisión ya está tomada y ya como jugolista yo ya no tengo proyección, ahora tengo proyección como técnico, así que esperar de que me pueda ir bien, que la gente vaya al estadio, están invitados todos, las entradas van a estar a la venta ese día en el estadio, la idea es poner también un punto de venta aquí en la plazuela Yungay, pero no se puede poner ni un cusco, pero si no es así el estadio va a estar todo el día, por lo menos el día del partido a la venta. Pero Millape asegura que no dejará el fútbol ya que su idea es seguir aportando su experiencia profesional como entrenador, para lo cual se está preparando intensamente. Estoy estudiando para técnico, estoy cursando ahora el segundo año, me queda un año más, y la idea es trabajar acá en la zona, trabajar aquí en mi ciudad, como lo hice como futbolista, empecé acá y después gracias a Dios se dio que pude jugar en otros equipos. Así que la idea es la misma, la idea es poder ayudar, poder enseñar, especialmente a los jóvenes, a los niños, para que así tengamos muchos más jugadores profesionales de nuestra ciudad y de nuestra zona. Marco Millape es por Ranquino y ha optado por terminar su carrera en la provincia de Osorno, pero seguir aportando lo futbolístico a las nuevas generaciones deportivas, señala Optimista. Creo yo que es el momento como para dar un paso al costado y retirarme del fútbol. Creo que cumplí todos mis anhelos como futbolista, me siento pleno, así que feliz por retirarme en mi ciudad también. La gran despedida del futbolista profesional ozonino Marco Millape será el sábado 15 de diciembre de las 20 horas el estadio Rubén Marcos Peralta, aunque la jornada deportiva comenzará, dijo muy temprano, con partidos de series menores, con música, entretenciones y mucha alegría, para compartir su partida con destacados futbolistas profesionales de nuestro país.